¡Suscríbete! El rodado entre tercera y short la tiene calista, perdió la pelota, la recupera y tiene que guardársela. El lanzamiento de Rosó, Slider, línea hacia la derecha del short, es sujita hacia el jardín izquierdo. Anotó una, dobló por tercera, Cordero y anotó también. Primera y segunda, el lanzamiento de Rosó, Slider, Pinto conecta un batazo profundo hacia el jardín central, va hacia atrás, Taveras y esa pelota está del otro lado. Honrón, left center field de René Pinto, tres más para los Leones que temprano aquí ganan cinco por nada. Vieron a Negrín en el bullpen, afuera y bajo el lanzamiento, es la cuarta mala y González va hacia la inicial. El lanzamiento en tres bolas y un strike, alto y afuera, pase por bolas para Liberato, el lanzamiento tres y uno, el batazo fuerte entre primera y segunda, de hit hacia Rayfield. Cortó Lagares, el tiro viene fuerte a la goma y se va resquieto. Las Estrellas acaba de anotar su primera carrera en el que ella gana una por cero. Batazo de bote alto por segunda, la tiene Castillo, cuatro, tres la jugada, es retirado Leo de Taveras. Bola, dos strikes, el conteo. Se fue con ese slider, Lagares. El lanzamiento de Christopher Molina, línea hacia el jardín izquierdo, prácticamente no tiene que moverse. Bola rápida, Paredes conecta un batazo profundo, center Ray, la pelota está del otro lado en el bullpen de las águilas. Largo cuadrangular para Paredes, su tercero de la temporada y los Leones amplían ventaja. Batazo de línea hacia Rayfield, ese batazo tiene etiqueta de extra base, la bola pica y va hasta la pared. Corriendo de segunda hacia tercera, René Pinto siguió hacia la goma, viene el tiro cortado, anotó René Pinto. El lanzamiento en dos bolas, dos strikes, strike, cantado. El lanzamiento de Molina, slider, abanica Rodríguez y es punchado para el segundo, out de la entrada. Christopher Molina, su lanzamiento, slider, swing a la brisa. Las Estrellas, tres y dos, el lanzamiento, pelotazo. Golpeado fuerte en su brazo derecho. El lanzamiento de Arias, de Piconazo, este, bueno, golpeó a Castillo. Así que pelotazos consecutivos, conteo para León. Y viene el lanzamiento de Molina, swing a la brisa, lo ponchó con el slider. El rodado hacia la derecha, el segunda base, le dio un buen bote al intermediista. Out en segunda, el tiro a primera, abierto y llegó quieto Camargo. El rodado fuerte de frente al intermediista. Iván Castillo asegura la pelota y terminó la entrada. El batazo en el aire hacia el jardín izquierdo, tiene distancia, va hacia atrás, el left field de la pelota está contra la pared. Santana recibe el bote, su tiro viene a segunda y Paredes llegó de pie. Solamente ha permitido tres hits, Kevin. Orlando Calista, línea hacia el jardín izquierdo que fieldió bien allá, Franchi Cordero. En una bola, dos strikes. Y en el lanzamiento, Dani Conecto, un batazo altísimo. Territorio corto del left field, viene hacia adelante Cordero. Estaba más profundo el batazo. Bola rápida, batazo de fly, altísimo de home plate. Ahí está esperando René Pinto, terminó la entrada. Estadio Sibao. Completamente afuera el lanzamiento, cuatro malas consecutivas para Iván Castillo. Peña, fly altísimo por la izquierda, viene rápidamente el left fielder by a short. Y capturó el jardín izquierdo. Lo bailó con swing. Estaba avisado ese slider rolling, segundo out. Derecho, tejada. Piconazo alto por tercera, la espera atrás del antesalista. Suelta primera. Out en la inicial. Jogada apretada, pero llegó a tiempo el disparo. Da la impresión de que el hombre sacó el pie antes de llegar la pelota. Canturado. Confirmado el out en primera del 5 al 3. Para este elevado, este left center, la pelota va de un rebote contra la cerca. Allá está llegando de pie a segunda con largo doble, Franchi Cordero. Segundo punche sin tirarle en el tercero. Se le escapa al catcher, el lanzamiento de Adame. Esa avanza cómodo a tercera, Cordero. Strikes. Patazo largo por el left fielder. Atrás la bola. Va el left fielder atrás. Y le llega metiéndose en la zona del susto. Anota cómodamente, Cordero, la número 9 para los escarlatas. Lo bailó con swing. Lo bailó con swing. Un slider anchísimo. Primero. Picorazo por el show, bueno para dos. Uno por segunda. Dos en primera. Si la pizarra estuviera al revés. Patazo entre primera y segunda de hit. Ya la corta, Lagares. Hita el patazo para Florian. Lo bailó con swing. Le enterró la curva. Ahora es el primer out. Conecta patazo de fly por el left fielder. Hacia la raya le está buscando el spielder. Y le llega. Lo bailó con swing. Qué clase de ponche ha conseguido aquí el derecho pegero para terminar la entrada. Séptimo, Ronnie Rodríguez. Patazo a la izquierda de short. Buen desplazamiento. Come a la carta por la sesenta y tres. Se va Ronnie. Por ahí camatazo de línea entre right center field. A bola pica. Este es lo profundo. Anotó el de tercera. Volando para tercera. Leod y Tavera lo están enviando para la goma. Va para tercera base. Tavera se desliza. Out en tercera. Pero anota dos. Para Zoilo. Patazo fuerte de frente al primera base. Estaba ahí mismo el inicialista. Pisa out sin asistencia. Termina la entrada. Cuatro malas consecutivas. Por Leod y Rodríguez. En el roster oficial. Línea vejita a la derecha del segunda base. La quemó ahora. Angel Beltré. Amenazan los leones. Hombres en primera y segunda. Sinado. Picheo de tres y dos. La abraza vejita al central. Dobla por tercera el corredor de segunda. Lo detuvieron en tercera. Bola de picorazo. La pierde el catcher. Viene para la goma el hombre de tercera. Y anota la número diez. Fly altísimo. Puede el center. Puede el ride. Se está preparando el hombre de tercera para hacer el pisa y corre. El disparo al salante sala. Y los leones tienen once carreras. Ganan ahora once por cinco. Eleva por la parte derecha. Está profundo el batazo. Va atrás el right fielder. Y le llega ya en la zona del susto. Falla con fly profundo. Calixtia humana de la vuelta regular. Bueno. Lo bailó con swing. Le tiró una piedra arriba. Ponchado Santana. Strike. Se lo cantan y se lo tomó. Solito victoria para los leones del escogido. Once a cinco frente a las águilas. Once a cinco. Tercer ponche del partido para Ronnie Rodríguez. Ganaron los leones. Once a cinco a las águilas. Aquí en el Estadio Cibao. En breve. ¡Suscríbete al canal!